Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Barrio Fabio, tengo 16 años, soy de la Bayón Noma de Zamora y estoy en Silla Ruedas, tengo una discapacidad llamada esterolemocular congénita, que es una discapacidad degenerativa. Puedo sentir, ¿no? Pero no tengo fuerza en los músculos. ¿Vos alguna vez pudiste jugar a la pelota, por ejemplo? Jugar a la pelota no, pero yo pude caminar. ¿Cómo te surgió la pasión por ese deporte? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te encontraste con él? Un día, de curiosidad, quería ver qué es el fútbol, ¿no? ¿Por qué la gente se va a hacerlo tanto? Y un día vino un partido de River, me gustó todo, la hinchada, el club, todo. Vino el partido y a mí me empezó a gustar el fútbol recién a los 8 años. Tenía un acompañante, varón, ¿no? Terapéutico. En esos tiempos libres, hacíamos, digamos, un pequeño informe de fútbol, yo y mi acompañante, pero solo para nosotros, ¿no? Hasta que un día se me ocurrió hacer un informe, bueno, del River Libro, que era la venta más cara de todos los países, pero a ligas exóticas. Yo inicié como un proyecto de gusto, ¿no? Como hobby, solo para nosotros como mi acompañante, ¿no? En enero lo empecé a publicar y en febrero fue cuando empecé a iniciar la radio, ¿no? Quiero agradecer a Moristados en la noche y a Levega Locutor, que gracias a él, bueno, fue el que me dio la chance la radio, ¿no? Y para mi familia un orgullo enorme porque yo estaba pasando un momento difícil de depresión y era un momento difícil en mi familia y fue como que para nosotros fue una sensación de paz en realidad, feliz, orgulloso de mí y contento de que siga tan emocionado y siga con este proyecto de los libros y la radio. Yo el proyecto que ahora decidí, ¿no? Iniciar son los mejores jugadores de cada país, tanto exóticos como no tan exóticos. Quiere decir que la gran novedad de este libro es que van a ser con imágenes. Yo quisiera ser en el ritmo deportivo relator o técnico, pero por ahora el proyecto que más me interesa es estudiar el ritmo deportivo. Para cerrar, ¿nos podés contar alguna rareza que pueda encontrarse en alguno de tus libros? En estos últimos años, Afganistán por primera vez pudo poner en toda esta historia, pudo llevar jugadores a jugar en la primera visión de un país europeo, que fue la primera visión de Holanda a un país de bajos.